A ver, yo lo presento, vamos a ver, me quiero afirmar. Bueno, bueno. Llegamos unas fotos para atrás un poquillo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir. Queríamos dar a conocer un poco con la gente de saneamiento. Estamos presentes aquí el sector de lo que es parte de patrimonio, de depósito, que nos va a hacer la entrega a la gente de cloaca, porque así nosotros tenemos un protocolo exclusivamente desde el sector tuyo, de almacenes, que le va a hacer la entrega al sector para dejarlo ya estipulado dentro del patrimonio nuestro, las cosas que nosotros vamos adquiriendo y que son útiles para darle mejor calidad a los servillanos. Así que ahí, primero, va a hablar un poquito Tejerina, que nos va a decir qué tipo de manguerote y, bueno, para qué móvil va a servir. Después está la gente de cloaca, quién son los que lo van a utilizar y, bueno, el sugerente de saneamiento que van a dar las cuestiones técnicas. Esto es una inversión aproximadamente de 5.300.000 que para nosotros es fundamental para dar un mejor servicio. ¡Gracias!